Señora Elsa Ichazendague, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, por la patria y su honor, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.